Música Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mí Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mí Tu corazón con el mí Luna Luna llena Anda muchacho a la casa Y me trae la terapia Pa' matar ese avil amor Que no me voy a dejar salir La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Ayer tarde la lavé Luna 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 Luna